Cuando apareciste Habló una voz en mi interior Al borde del vacío Tu mano me alcanzó Tú, cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Que en mi oscuridad eres luz Un grito encarcelado Mi vicio encadenado Siempre tú Tus huellas a mi lado Tú vienes donde voy Perdida en el camino Borraste mi dolor Tú, cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Tú, que en mi oscuridad eres luz Un grito encarcelado Un grito encarcelado Mi vicio encadenado Eres tú Tú, en un túnel sin salida Me quitaste mil espinas Me quitaste mil espinas Me quitaste mil espinas Con tu miel en mis heridas Revivió mi corazón Tu, cielo Sin saber cómo ni cuándo Tu, cielo Te acercaste sin dudarlo Tu, cielo Encontré en ti la razón Cada vez que caigo estás Tú, mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Que en mi oscuridad eres luz Un grito encarcelado Un grito encarcelado Un grito encadenado Siempre tú Siempre tú Que en mi oscuridad eres luz Mi credo y mi pecado Mi ángel endiablado Siempre tú Siempre tú Con tu De esta ... Gracias.